Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy os voy a enseñar algunas de las novedades de servilletas para decoupage que ha traído Dipinto Diblu y también enseñaros el pegamento para decoupage lavable de American Decor Art que vamos a usar en próximos tutoriales. Con este pegamento podrás lavar tus trabajos de decoupage hasta en el lavavajillas. Os daré más detalles en próximos tutoriales. Y vamos con las novedades de Dipinto Diblu para este mes de julio. Como muchas de vosotras ya sabéis, Dipinto Diblu es una página de venta online de servilletas para decoupage. Hacen envíos a todos los países y tienen más de 4.000 modelos diferentes. Os dejaré debajo del vídeo, en la cajita de información y también en el primer comentario, el enlace a la página Dipinto Diblu donde podréis consultar precios y además tenéis un apartado de dudas frecuentes donde podéis resolver cualquier tipo de duda que tengáis respecto al envío. Ya os he dicho que envían a todos los países. Tenéis las servilletas ordenadas por temática. Veis como por ejemplo este mes he cogido algunas de Navidad que son súper bonitas y como me gustaron tanto, no quiero esperar vaya a ser que en Navidad no las haya. También las hay tipo vintage, de flores, de alimentos, de países, un montón de temas. Si queréis buscar algún tipo de flor, podéis poner por ejemplo rosas y os sale todas las servilletas también que tienen rosas. Está muy bien ordenado y ahí encontraréis fácilmente lo que estáis buscando. También infantiles, este me he cogido estas tres, tan chulas, para hacer trabajo para los niños. Déjame en comentarios qué tipo de servilletas te gustan más. Si te gustan las pintas, las de flores, las de paisajes... Me gustaría saberlo para aplicarlas a los trabajos que haré próximamente. Y os dejo que sigáis yendo a estos modelos tan preciosos de servilletas. Y os dejo que sigáis viendo a estos modelos tan preciosos de servilletas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya estamos llegando al final. Espero que os hayan gustado. Decidme en comentarios qué tipo de servilletas os gustan más. Y no olvides darle a like, suscribirte y compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y me despido con un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Te espero! ¡Suscríbete al canal!